Hola queridos alumnos, hoy estaremos continuando sobre el capítulo del aparato respiratorio en la parte de los bronquiolos y es sabido que los bronquiolos son continuaciones del árbol bronquial. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre los bronquios y sus características histológicas. En la clase de hoy estaremos enfocando bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conducto alveolar, atrio alveolar, saco alveolar y alveolo. Son los elementos que conforman las vías aéreas respiratorias bajas, donde nosotros ya habíamos estudiado que en esta porción ocurre la conducción, el intercambio de gases y transporte de oxígeno a las vías aéreas. Continuando con los bronquiolos, el epitelio es pseudoestratificado ciliado que se transforma en epitelio simple cilíndrico. Desaparecen el cartílago y las glándulas y aumentan en forma relativa de espesura la capa del músculo liso. O sea que en la parte epitelial de los bronquiolos cambia radicalmente su forma. Es sabido que el epitelio respiratorio es cilíndrico, pseudoestratificado ciliado con células calisiformes hasta los bronquios. Llegamos en la porción de los bronquiolos y destacamos que el epitelio cambió para cilíndrico simples, que es lo que nosotros tenemos que saber porque es un epitelio totalmente diferente al epitelio respiratorio. Acá en esta porción su epitelio nada más es cilíndrico simples y ya no se observa el cartílago, tampoco las glándulas y se observa que la capa muscular aumenta su espesura. Dice que el epitelio consiste sobre todo en células ciliadas y células de clara, que ya estudiamos también en el capítulo anterior. Y acá no se encuentran células calisiformes, por lo que ya estamos mirando que el epitelio apenas es cilíndrico simples y consecuentemente no contamos con esta célula especial, que es la célula calisiforme. Nos damos cuenta que en la lámina propia el tejido conjuntivo es laxo. Las células de clara dice que tienen múltiples funciones. Nosotros observamos en esta imagen específicamente las células de clara que se encuentra en la porción epitelial y también se observa en la parte apical del citoplasma unos gránulos. Vamos a ver qué son esos gránulos y cuál es su función. Dice que las células de clara producen la secreción y esto contiene los elementos que conforman la sustancia tensoactiva. ¿Qué es la sustancia tensoactiva? Vamos a estudiar que las células de clara producen lo que llamamos el factor surfactante, que contribuye y sirve para mantener abiertas las pequeñas luces de los bronquiolos. A partir de este factor surfactante vemos que él cumple un papel muy importante a nivel de los bronquiolos. También secretar la enzima bactericida. Esta enzima se llama lisosima. Importante para la regeneración del epitelio de la pared bronquiolar por mitosis. Es otra de las funciones. Las células de clara también sirve para una regeneración de células epiteliales. Continuando con los ejemplos de los bronquiolos, ahora vamos a determinar características de los bronquiolos terminales siguiendo con el trayecto del árbol bronquial. El epitelio del bronquiolos terminal es el epitelio cilíndrico bajo o cúbico. ¿Dónde tengo que observar el epitelio? Observar siempre en la zona luminal o apical de la mucosa de un órgano. Dice que en otra característica pertenecen al sistema conductor, o sea que conduce el oxígeno, no tiene alveolos en sus paredes, no contamos, no observamos, vemos que el epitelio del bronquiolo es continuo sin interrupción de un alveolo. Las células de clara aumentan en cantidad mientras que las células ciliadas disminuyen a lo largo del bronquiolo. Otra cosa que podemos observar que en los bronquiolos hay gran cantidad de células de clara, que ya estudiamos sus características, que la principal es de producir la sustancia texuactiva, el factor surfactante. Y otra característica de este bronquiolo, en el caso del terminal, dice que se ramifica en dos bronquiolos respiratorios. ¿Sí? Vamos a mirar un poquito. Acá vemos una imagen nítida de las células de clara. En este ejemplo, me llama la atención que en su zona luminal o apical del citoplasma de la célula se observan gránulos. Estos gránulos son los que van a producir el agente texoactivo, el líquido o el factor surfactante. Que su principal función es mantener, en este slide habíamos observado, que sirve para mantener abiertas las pequeñas luces de los bronquiolos. Eso a nivel de los bronquiolos. Si estudiamos un poquito más sobre las cualidades de las células de clara, podemos también encontrar que esto sirve para evitar un colapso pulmonar. Para mantener siempre las vías aéreas permeables y una expansión pulmonar sostenida. Los bronquiolos respiratorios. Bien, observamos acá la imagen que el epitelio continúa siendo un epitelio cilíndrico simple o cúbico. En el caso de los bronquiolos terminales, determinamos que el epitelio es cilíndrico bajo o cúbico. Y como que en los bronquiolos respiratorios es una ramificación del terminal, por lo tanto su epitelio se mantiene de la misma forma. O sea, epitelio cilíndrico simple o cúbico. Pero hay una pequeña diferencia a nivel de la luz, del epitelio. Vemos que sí en esta parte encontramos alvéolos. O sea que a nivel epitelial se encuentran interrupciones por los alvéolos. Dice que son la primera parte del árbol bronquial que permite el intercambio gaseoso. Otra característica que encontramos en este bronquiolo respiratorio es que él cumple la función de intercambio gaseoso. O sea que la hematosis. Se caracterizan y aparecen dilataciones de la pared. Los alvéolos ya aparecen tejidos respiratorios, lo que justamente estaba mostrando en esta imagen. Hacemos un comparativo. Vemos que en los bronquiolos terminales su epitelio es sin interrupción de alvéolos. Es continuo. Miramos en la siguiente imagen. La diferencia es notoria. Vemos que sí ya aparecen dilataciones y los alvéolos que interrumpen la línea de continuidad del epitelio. Y acá justamente está enfocando en nuestro slide que dice que en los bronquiolos respiratorios su pared está interrumpida por alvéolos. Esta es la principal característica histológica del epitelio del bronquiolo respiratorio. No modifica su forma. Continúa siendo un epitelio simple cilíndrico bajo cúbico porque dijimos que es un derivado del bronquiolo terminal y está compuesto por células ciliadas y células de clara. El epitelio rodeado por una capa de tejido conjuntivo en el cual se incluye la capa muscular aún bastante desarrollada. Las siguientes generaciones se denominan conductos alveolares. En total los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares representan las últimas siete generaciones de las ramificaciones bronquiales. Acá nosotros vemos que el bronquiolo terminal continúa con el bronquiolo respiratorio y todo esto desemboca a nivel de los alvéolos formando un conducto alveolar y es muy nítido. Dijimos que aquí ocurre el intercambio gaseoso. Por lo tanto, también podemos encontrar vasos sanguíneos, un capilar sanguíneo que sirve para captar el oxígeno, captar el oxígeno para transportar en sangre arterial. Alrededor del conducto alveolar, continuando un poco más observamos todos estos elementos, el paquete que constituye saco alveolar. Todos estos elementos que se observan son alveolos y el conjunto de esos es el llamado de saco alveolar. Y siempre vamos a toparnos con vasos sanguíneos rodeando el saco alveolar y también otras regiones alveolares. ¿Qué son los alveolos? Ya que estamos enfocando y hablando sobre alveolos, dice que son secciones más pequeñas de la pared respiratoria. Miren bien, todos estos elementos, estos sitios circunferenciales, irregulares, menores, son lo que llamamos de alveolos y justamente son el sitio donde ocurre el intercambio de aceos. Porque aquí nosotros vamos a ver el alveolo, el espacio, la luz alveolar y podemos encontrar algunas células especiales que forman parte de este conjunto de células o que forman parte de este alveolo en sí. Podemos encontrar además los neumocitos que son muy importantes, anotar eso porque es pregunta de examen también, elementos que podemos encontrar en un alveolo normal. Y vemos que él está formado por una pequeña capa de epitelio plano simples. Y también está formado por los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Alrededor podemos encontrar algunas células fagocíticas o las células macrófagos, que es un macrófago alveolar, también llamado células de polvo. Vamos a anotar eso aquí, investigar un poquito más para estudiar que son estas células, células de polvo o macrófagos alveolares. Hablando un poco sobre eso, que todo macrófago tiene la capacidad de fagocitar cualquier cuerpo extraño, bacterias, sustancias que estén rodeando el alveolo e impidiendo su libre función. Entonces esto ayuda a eliminar sustancias, ayuda al sistema inmunológico a contrarrestar de repente microorganismos que puedan producir algún tipo de infección respiratoria. Dice que contiene fibras de colágenas, fibras colágenas y elásticas que forman un trenzado entre cuyas mallas ingresan y salen los capilares pulmonares, forman la red capilar más densa del organismo. Es por eso lo que ocurre bastante, o sea, es por eso lo que tiene esa función especial de hacer el intercambio de gases. Porque vemos que su red capilar es amplia, su red capilar es la más estructurada del organismo. Por eso la facilidad de absorber oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Y también para que el oxígeno sea absorbido por los vasos sanguíneos arteriales. Los capilares, ¿qué tipos de capilares son continuos? Están en contacto directo con el epitelio superficial, donde el endotelio y el epitelio están separados sólo por las dos láminas basales. A notar también que los capilares que se encuentran aquí a este nivel es de tipo continuo. ¿Cómo está formado su tejido conjuntivo? Dice que el tejido conjuntivo contiene fibroblastos, que son células que van a producir fibras de colágeno, macrófagos, que nosotros ya observamos aquí en esta imagen. También en otras literaturas, si vamos a investigar, encontramos que los macrófagos alveolares también son llamados células de polvo. Encontramos algunas células especiales, por ejemplo los mastocitos, los linfocitos y células plasmáticas, que forman parte de un conjunto del tejido conjuntivo. Los alveolos se comunican en los tabiques interalveolares por los poros alveolares de com. ¿Cómo entonces se comunican los alveolos en los tabiques? Porque los tabiques podemos decir que están formados por el estroma de un organismo, de un órgano, o de un elemento en el caso del sistema de conductos o en el caso de los alveolos, y los tabiques son interalveolares, o sea, de un alveolo a otro, que se constituye la comunicación por este poro llamado poro alveolares de com. Vamos a anotar. Poro alveolares o poros alveolares de com. Ese es el nombre. Y dice que cuyo orificio cumple la función de equilibrar diferencias de presión. Entonces los poros son pequeños orificios que sirven para el equilibrio de diferencias de presiones a este nivel de los alveolos. El epitelio alveolar se compone, como ya vimos en la imagen, de otras células especiales. Los neumocitos tipo 1, que tiene cierta característica, y los neumocitos tipo 2. También contamos con los macrófagos alveolares que desplazan en la superficie del epitelio. Siguiendo la parte de los alveolos, estamos hablando sobre las células especiales que conforman en esta región. Nos topamos entonces con la barrera hematogaseosa. Tome nota de esta parte. Es muy importante. Vamos a detallar las características histológicas principalmente de estas células que conforman en esta barrera. Anoten. Vemos que existe en los neumocitos o el neumocito tipo 1 o células alveolares tipo 1. Focando en esta imagen, vemos que es una célula muy fina y vemos que su núcleo es bastante aplanado. O sea que conforma el 90% del revestimiento superficial de los alveolos. Su característica es, volviendo a repetir, núcleo aplanado, y acá ocurre, o sea produce y facilita el intercambio de gases. Recordando que el capilar alveolar es de tipo continuo. Forma parte de la barrera también. Y vemos que la luz alveolar está contenido por oxígeno. ¿Quién capta el oxígeno? Las células eritrocitarias, los eritrócitos, o también llamados emacias, que sirven para captar principalmente el oxígeno y es absorbido por la hemoglobina, que conforman el sistema de riego sanguíneo oxigenado, que luego será transportado por vasos sanguíneos arteriales. Y la eliminación de dióxido de carbono por el mismo espacio, por los alveolos. ¿Sí? Esto es lo que conforma en este espacio la barrera hematogaseosa apenas para alcanzar a absorber el oxígeno por las células de los glóbulos rojos, los eritrócitos, y eliminar el dióxido de carbono. Hasta ahí todo tranquilo. Observamos aquí la célula macrófago, macrófago alveolar, o también llamados células de polvo, que ya habíamos tomado nota. Y observamos que también forma parte de este sitio para cumplir la función de fagocitar cuerpos extraños, bacterias, microorganismos, que estén prácticamente rodeando la luz de los alveolos. En otra parte vamos a ver la característica de esta célula específica que llamamos de neumocito tipo 2, o también llamados células de tabique. ¿Sí? En el tipo 1 vale recordar que son llamados células alveolares, es lo que conforma prácticamente todo el alveolo, 90%. Y los neumocitos tipo 2 son los llamados células del tabique, que tiene su forma irregular, casi cúbicas, secretan surfactante, que disminuye la tensión superficial entre el aire y el líquido de los alveolos, y también estabiliza evitando que colapsen durante la expiración. Entonces dijimos que el factor surfactante también tiene la cualidad de evitar un colapso a nivel de los alveolos o del parenquima pulmonar, y justamente nos encontramos que los neumocitos tipo 2 o células de tabique se encuentran cumpliendo esta tan vital función. También se encuentran en mayor número que los del tipo 1, pero cubren solo escaso porcentaje de la superficie alveolar. La sustancia tensoactiva secretada conforma una parte muy importante de la película superficial alveolar. El surfactante dijimos que es una sustancia tensoactiva, volviendo a repetir, que es el surfactante, pregunta categórica de examen, que disminuye la tensión superficial entre el aire y el líquido de los alveolos y los estabiliza. Atentis al gol, que esto es muy importante recordar y saber funciones y características especiales de los neumocitos tipo 1 o células alveolares, neumocitos tipo 2 y el factor surfactante. Ojo con eso gente. Seguimos acá observando que otro elemento que forma parte de un alveolo, una célula de defensa. Los macrófagos alveolares, que miramos acá en el ejemplo, en la imagen, ya podemos darnos cuenta que él está cumpliendo la función de fagocitar, su principal característica y función. Recordar que su nombre, el otro nombre, perdón, de este macrófago alveolar, también podemos llamarlo de células del polvo o células de polvo. Su función, ustedes ya saben, fagocitar las partículas inhaladas y limpiar las superficies epiteliales por fagocitosis. Entonces ustedes ya saben, los macrófagos alveolares, también llamados células de polvo, cumplen la función de fagocitar cuerpos extraños y partículas inhaladas durante la respiración y expiración. Hay muchas veces que estamos en un ambiente contaminado, humos y por ahí podemos inhalar algunos cuerpos extraños, elementos. Entonces nuestro alveolo ya está preparado para cumplir esta importante función de hacer una limpieza y eliminar cuerpos extraños en la luz del alveolo. Son los principales responsables por la porción respiratoria de los pulmones que se mantenga estéril. En resumidas palabras, eso es lo que hace. Los macrófagos sirven para mantener estéril la región de los pulmones. Ellos cuando están cargados con partículas del polvo, abandonan los alveolos y migran hacia la parte ciliada de los bronquiolos. Luego son transportados en el moco hacia la faringe, donde son deglutidos. ¿Ok? Entonces ellos van a hacer la limpieza y van a transportar también o van a migrar en la parte ciliada de los bronquiolos para transportar el moco hacia la faringe para posteriormente ser eliminados. Entonces, vamos a resumir aquí. ¿Cuáles son los elementos que conforman la barrera hematogaseosa o también llamado barrera alveolocapilar? Dice que se produce el intercambio gaseoso, hematosis, elimina el dióxido de carbono y enriquece la sangre con dióxido de carbono. Podemos observar otra vez la imagen. Acá vemos la célula de homocito tipo 1. Dijimos que el núcleo es aplanado, es nítido. Vemos que existen los poros alveolares o poros de com, donde ocurre el intercambio de gases. Se absorbe oxígeno de la luz del alveolo y es directamente conducido a la luz capilar. Esto es un capilar. Esto es un capilar sanguíneo. Neumocito tipo 1 alrededor de un capilar y las células endoteliales del capilar. Para no confundir, volviendo a repetirse la endotelial del capilar, neumocito tipo 1 que forma parte del alveolo. Están en íntima relación. Y acá podemos ver que la pared alveolar está formada por lámina basal de la célula epitelial, capa de tejido conjuntivo, láminas basales fusionadas de las células epiteliales alveolar y endotelial. Están muy fusionados, están muy íntimamente relacionados. Y ahí es lo que facilita este fenómeno que se llama hematosis o intercambio de gases. En esta imagen podemos observar otra vez la luz capilar, un capilar continuo. No confundir gente. En el endotelio se observa nada más el núcleo aplanado del epitelio alveolar, perdón, capilar. El epitelio capilar. Este es un capilar que forma parte del sistema vascular, ¿sí? Este no es el neumocito tipo 1, nada más el núcleo del endotelio, que es el revestimiento de nuestro capilar. Si queremos buscar un neumocito tipo 1 de la parte de un alveolo, de un espacio alveolar, que ya sería otra cosa. Vemos el neumocito tipo 1 juntamente con el neumocito tipo 2, ¿ok? Es bastante irregular y sirve para el revestimiento del alveolo, ¿sí? Volviendo a repetir, no confundir que el núcleo del endotelio forma parte del capilar. El neumocito tipo 1 sería más fino, claro, también es aplanado y forma parte del espacio alveolar. Ojo con eso. Y la pleura, ¿qué es la pleura? Ya finalizando nuestra aula, es la bolsa que rodea los pulmones, se divide en dos hojas. Pleura interna visceral o pulmonar, pleura parietal y cavidad parietal. Vemos que existen dos hojas, la interna visceral y la parietal. La interna visceral, su propio nombre dice que recubre de forma interna el pulmón. Está compuesto por mesotelio, tejido conjuntivo denso. Se continúa en profundidad con una capa más gruesa de tejido conjuntivo elástico que se continúa con los tabiques. La pleura parietal es un revestimiento externo en contacto con la pared torácica mesotelio con tejido conjuntivo subyacente más grueso y fibroso. Y vemos que entre esas dos hojas de la pleura existe una cavidad pleural. La cavidad es un espacio entre esas dos capas. ¿Qué podemos encontrar ahí? Podemos encontrar líquido pleural. Vemos acá el tejido conjuntivo, acá por arriba está la pleura y vamos a ver que existen dos capas. Una interna visceral que recubre gran parte de los alveolos y también la pleura externa o parietal que está prácticamente en contacto con la pared del tórax. ¿Ok? Y es más grueso y fibroso. Entonces acá podemos decir que esta pleura es parietal. Y acá por dentro que recubre todo este conjunto de alveolos es la interna o visceral. ¿Ok? Volviendo a recordar, haciendo un pequeño repaso sobre el trayecto del árbol bronquial comienza con la tráquea. Hay una bifurcación de los bronquios principales. Vemos que hay una bifurcación y entran en el hilio pulmonar de cada lado, izquierda y derecha. El bronquio principal entonces vuelve a ramificarse en bronquios los terminales, el bronquio lo terminal o terminales y luego continúa ramificándose con el bronquio lo respiratorio, donde ya encontramos todo este conjunto de alveolos con el conducto alveolar y sacos alveolares. ¿Ok? Y muchas gracias queridos alumnos. Por hoy es todo. En la próxima continuamos con otro capítulo de histología. Quédense con Dios.